Seguridad ciudadana, seguridad empresarial, seguridad internacional, enfocados en la prevención del delito. Acciones MINGOV Gracias amigos por acompañarnos nuevamente en Acciones MINGOV, en donde le presentaremos un resumen de las actividades del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, bienvenidos. Y damos inicio a la información con una nota positiva. En el primer semestre del año 2018 se reporta un incremento de 21 municipios que no reportaron homicidios en comparación con el año 2017, lo que representa un incremento a 132 municipios en todo el país que no registraron homicidios durante los primeros seis meses del año. Veamos la información. Un total de 132 municipios con cero homicidios en todo el país dan cuenta las autoridades del Ministerio de Gobernación. Durante los primeros seis meses del año 2018, esto significa un aumento de 21 municipios en comparación del año pasado, en que se registró un total de 111 en toda la nación. Los departamentos con más municipios cero homicidios que reportan en el 2018 son Sololá con 16, Huehuetenango con 15, Quiché con 15, Quetzaltenango y San Marcos, 12 municipios cada uno, y con nueve Chimaltenango y Xuchitepeques. Estos resultados reflejan los logros obtenidos basados en las directrices emanadas desde el Ministerio de Gobernación y con la consecución de estrategias de prevención del delito en todo el territorio nacional, puestas en prácticas por la institución policial. Para combatir a las estructuras criminales que se dedican al narcomenudeo y asalto a mano armada, autoridades del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil pusieron en marcha el Plan Génesis, el cual consiste en la identificación de conductores e inspección de los vehículos, y fueron instalados en puntos estratégicos de la ciudad para reforzar la seguridad de los ciudadanos. Veamos la información. Bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación, dio inicio el Plan Génesis, donde participan varias unidades de la Policía Nacional Civil. Los equipos de investigación han sido los encargados de la ubicación de las casas, en donde se están practicando las diferentes diligencias judiciales. También tenemos equipos de investigación trabajando distintos temas, y los equipos de prevención, los equipos también operativos, los cuales están brindando patrullajes en unidades motorizadas y unidades de cuatro ruedas. Génesis continuará por varios días con operativos, diligencias judiciales en diferentes zonas y horarios de la ciudad capital. La Policía Nacional Civil cuenta con unidades especializadas para la lucha en contra de la delincuencia común y organizada, y hoy nos presentan una muestra de esas maniobras policiales utilizadas para la lucha contra la delincuencia. Ahora quien se mete a secuestro está garantizando una vida en prisión. Las diferentes unidades que conforman la Policía Nacional Civil desarrollaron demostraciones prácticas por medio de las cuales ejemplificaron el trabajo que realizan a diario para garantizar la seguridad y proteger a los ciudadanos guatemaltecos. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes y quiero agradecerles como guatemalteco ese compromiso que todos los días asumen. No cualquiera pone su vida en peligro por la protección de otro guatemalteco o de otra persona. El acto se llevó a cabo por el vigésimo primer aniversario de la entidad policial y fue precedido por el ministro de Gobernación Enrique Antonio Dejenjar Asturias, el viceministro de Seguridad Camilo Rivera y el director de la PNC Erwin C. Juárez, además de integrantes de la cúpula policial. El director de la PNC indicó que han sido 21 años de fortalecimiento institucional e instó al personal policial a continuar con su labor. Gracias, queridos señores ministros, sigamos formando buenos policías como los que representan hoy. En un operativo en conjunto realizado por elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Especial Naval, se localizó un sumergible en las costas del puerto de San José en el departamento de Escuintla, donde decomisaron 823 paquetes con cocaína y se dio la captura de tres colombianos. Veamos los detalles. Agentes antinarcóticos procedieron a la captura de tres colombianos en el muelle flotante de la Fuerza Especial Naval, FEM, ubicado en Aldea Santa Rosa, en el puerto de San José en Escuintla, quienes en un sumergible transportaban 823 paquetes con cocaína. Las autoridades policiales informaron que los detenidos fueron identificados como Dehler Andrés Valencia Cuero, de 30 años, Adrián Steven Obregón Belalcazar, de 38, y José Wilfredo Mosquera Bravo, de 56 años, quienes en un sumergible llevaban 43 costales y en su interior fueron localizados 823 paquetes, a los cuales se les practicó la prueba de campo y dio como resultado presuntivo positivo para cocaína. La embarcación fue interceptada por las Fuerzas Navales en Altamar, y luego fue trasladada al muelle de la Fuerza Especial Naval, FEM, donde elementos de la PNC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, procesaron la escena del cargamento. Acciones que van encaminadas a combatir frontalmente el narcotráfico, como lo ha indicado el ministro de Gobernación. El tercer viceministro de Gobernación, Axel Romero, participó en el lanzamiento de la Política Municipal de Prevención de Amatitlán y la juramentación de 12 comisiones de prevención con MUPRES, con lo cual se fortalecerá la seguridad del municipio. Veamos. Con el lanzamiento de la Política Municipal de Prevención de Amatitlán y la juramentación de las 12 comisiones comunitarias de prevención, COMUPRE, el tercer viceministerio de Gobernación, en conjunto con la comuna del municipio, fortalecerá las acciones enfocadas a la disminución de la violencia y el delito en el lugar. El viceministro Axel Romero, quien estuvo a cargo de la juramentación de la COMUPRE, explicó que esta política se une a las 73 que han sido entregadas este año y a 44 aprobadas por los consejos municipales, con lo cual se viene a fortalecer no solo a las autoridades, sino a la comunidad en el trabajo de prevención. Lo que se conforma es una red prácticamente en donde el vecino se convierte en el protagonista y obviamente acerca muchísimo más la labor y la función de las unidades del ministerio, en este caso la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía, la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, la estación o la subestación local y la municipalidad. La política fue formulada para cuatro años y contempla diferentes programas enfocados en la promoción, facilitación y apoyo ciudadano y el desarrollo de las comunidades para evitar el delito. En un operativo interinstitucional coordinado por el Ministerio de Gobernación, el V. Viceministerio Antinarcótico y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, de la Policía Nacional Civil, culminaron con la segunda fase de erradicación de amapola y marihuana en el departamento de San Marcos, en donde localizaron 337 campos en 23 aldeas y caceríos de los municipios de Ixchihuán y Tajumulco. A continuación, veamos los detalles de esta segunda fase de erradicación del año. Agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica concluyeron la segunda fase de erradicación de marihuana y amapola en San Marcos, concluyendo que los ilícitos fueron cultivados en 337 campos, con un valor de 244.220.850 quetzales. Los trabajos fueron realizados en 23 aldeas y caceríos de los municipios de Ixchihuán y Tajumulco del departamento de San Marcos. Como resultado final, las plantaciones erradicadas ascienden a la cantidad de 9.768.834 matas de amapola en fase de crecimiento y aprovechamiento, las cuales fueron cultivadas en 337 campos con un valor de 244.220.850 quetzales, que equivalen dólares a 32.652.151.65. De igual manera, fueron erradicadas e incineradas 2.207 matas de marihuana cultivadas en cuatro campos, valorados en 827.625 quetzales, que equivale a dólares de 110.645.06. Estas acciones son coordinadas por el V. Vice-Ministerio Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, Explosivos, Inspectoría General, Fuerzas Especiales, Ejército de Guatemala, Ministerio Público y la Embajada de Estados Unidos. Estas acciones se realizan bajo instrucciones del Ministro de Gobernación, con la finalidad de combatir el narcotráfico por medio de erradicación de ilícitos. Los constantes operativos de erradicación de amapola y marihuana realizados en el Departamento de San Marcos empiezan a dar resultados positivos con la disminución del número de campos de estos cultivos ilícitos. La información la presenta nuestra compañera Flor Ortiz, quien viajó al lugar. Para la página del Ministerio de Gobernación nos encontramos en Tajumulco, San Marcos, en donde por cuatro días se ha llevado a erradicación de amapola y marihuana, pero es el comisario Henry López quien nos va a ampliar la información respecto a este tema. Por favor, si nos pudiera comentar cuántas hectáreas se llevan hasta el momento erradicadas. Bueno, por el momento la unidad antinarcótica, en coordinación con otras entidades como el Ejército Nacional, con UNESA, también con otros entes que forman parte de este operativo, se han implementado operativos en contra de todas aquellas personas que se dedican a poder sembrar cultivos de amapola y marihuana, en el cual hasta el día de hoy hemos tenido una destrucción de campos de amapola consistentes en 324 campos, que constituyen 22.115 hectáreas hasta el momento. Así mismo cabe resaltar que con relación a estos campos hemos visto que han minimizado con relación a operativos antinarcóticos que se han llevado a cabo anteriormente. En la fase número uno tuvimos una cantidad de 864 campos destruidos de amapola y una cantidad específicamente en hectáreas de 61.014 hectáreas. Lo que representa una baja, ya que tenemos una diferencia de 540 campos menos en comparación de lo realizado en la primera fase, lo que representa una cantidad de 38.864 hectáreas. Efectivamente estamos viendo los efectos que ha conllevado con relación a los operativos constantes que ha estado realizando la unidad antinarcótica. Ya cada año se planifican erradicaciones de este tipo de plantaciones acá en Tajumulco y Chihuahua. Cabe resaltar que también pudo haber también influido también en cuanto a la baja de este tipo de siembras en virtud de que el año pasado se decretó el estado de sitio, ¿verdad? En el mes de mayo y en el mes de junio. Consideramos de que los esfuerzos institucionales en este caso a través de los entes de seguridad ya son los que han fortalecido, ¿verdad? En cuanto a lo que es el combate a este tipo de siembras, ¿verdad? Entonces consideramos de que esos efectos se están manifestando hasta la presente fecha y no dudamos también de que siga minimizando en el caso de que la unidad antinarcótica tiene planificados siempre operativos ya en este año y también a futuro también tenemos contemplado con el fin de poder erradicar definitivamente esta siembra y cultivo de este tipo de plantaciones. Muchas gracias al comisario Henry López y es así entonces como continuamos con este cierre de la erradicación aquí en San Marcos. La Unidad de Género, Multiculturalidad, Juventud y Niñez del Tercer Viceministerio de Prevención junto a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SESBET, impartieron un diplomado a representantes de las unidades y dependencias del Ministerio de Gobernación con el objetivo de crear un protocolo de actuación para víctimas de violencia sexual. En la Cooperación Española de Antigua Guatemala se realizó el primer día del diplomado corto sobre el abordaje de la violencia sexual en Guatemala, coordinado por la Unidad de Género, Multiculturalidad, Juventud y Niñez del Tercer Viceministerio de Despacho de Prevención de la Violencia y del Delito del Ministerio de Gobernación, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. El objetivo primordial de este diplomado, aparte del fortalecimiento institucional, es la creación de un protocolo en el tema de abordaje de violencia sexual dentro de nuestra institución y de sus dependencias. El marco legal es toda la normativa que tiene que ver con la violencia contra la mujer, convenios internacionales, la CEDAW, convenios Belén do Pará y también la ley de ESBET, la ley de violencia sexual contra la violencia sexual y trata de personas. En sí, este es el marco legal que va a tener este protocolo. En la actividad se presentaron los temas sobre introducción a la violencia sexual, antecedentes históricos, definición de la violencia sexual, manifestación de la violencia sexual, marco legal internacional, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, entre otros. Y NACIF reportó el año pasado un total de 7.643 casos de reconocimientos médicos por delitos sexuales que ellos tuvieron a bien tener en su institución, es decir, reconocimientos por agresiones sexuales o por violaciones. Tomamos en cuenta que el 85% de esos delitos, las víctimas son mujeres, entiéndase niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas de la tercera edad de sexo femenino y el otro 15% estamos hablando de que las víctimas son hombres. Es decir, hay un aproximado de al menos 20, 21 casos aproximados de reconocimientos médicos por delitos sexuales que realiza NACIF o que realizó en el año 2017. Según datos estadísticos, del 1 de enero al 30 de junio, la ESBET reporta que de 727 casos de violencia sexual, 72 son denuncias de hombres y 696 denuncias han sido de mujeres y 9 que no se determinó sexo al momento de interponer la denuncia. La Policía Nacional Civil continúa con la adquisición de autopatrullas, las cuales vendrán a fortalecer el trabajo que realizan los elementos de la institución policial y reforzar la seguridad ciudadana. Durante el año serán entregadas 500 autopatrullas en las diferentes sedes a nivel nacional. Para fortalecer el trabajo y dignificar a la Policía Nacional Civil en la lucha contra la delincuencia común y demás delitos, el Ministerio de Gobernación tiene contemplado terminar a finales de este año con la entrega de las primeras 500 autopatrullas de un total de 1.300 que fueron licitadas. Nuestra Policía Nacional Civil desde el año 2013 no ha logrado recepcionar o comprar movilidad, es decir, autopatrullas. En ese sentido, nuestra Policía Nacional Civil en este año 2018 pues está adquiriendo la cantidad de 1.300 patrullas, pero esto se subdivide y en este año 2018 específicamente pues estamos recepcionando la cantidad de 500 patrullas. Estas modernas autopatrullas cuentan con los colores y lema que forman parte del nuevo modelo policial de Seguridad Integral Comunitaria, MOPSIC, recibiendo ya tres lotes de autopatrullas que suman 360 y solo se está a la espera de las últimas 140 para completar el total previsto para este año, quedando pendientes la recepción en febrero de 2019 de las otras 800 restantes, con lo cual se le estará dando más recursos de movilidad a los policías que protegen y sirven a la población con mayor eficacia y prontitud. El ministro de Gobernación, Enrique Antonio de Genjart Asturias, informó sobre el proyecto para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la cual estarán recluidos reos de alta peligrosidad como parte del fortalecimiento al sistema penitenciario. El ministro de Gobernación, Enrique de Genjart Asturias, informó sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad con espacios adecuados para reclusos de alta peligrosidad, lo cual forma parte del fortalecimiento de los controles en el sistema penitenciario. De Genjart Asturias dio a conocer esto luego de la reunión que sostuvo con el presidente del Congreso de la República, a quien le solicitó apoyo para la aprobación del préstamo que servirá para dicha construcción. El sistema penitenciario es uno de los temas álgidos y de mayor importancia en este momento de mi administración y hoy tuve la oportunidad de compartirle alguna información al presidente en función de la importancia de la aprobación de ese préstamo para que se pueda hacer la construcción de las cárceles. Este es un proyecto que está en desarrollo y se prevé que este centro cuente con celdas unipersonales para evitar que los reos continúen dirigiendo hechos ilícitos como extorsiones aún estando privados de libertad. Será una cárcel de máxima seguridad que tiene los estándares internacionales. Lo que se está buscando es un mejor control para que los reclusos no sigan organizando las extorsiones y homicidios, lo que implica cero capacidad de llamadas e ingreso de ilícitos. Los guardias de vigilancia y tratamiento penitenciario BTP asignados al Centro de Rehabilitación y Reinserción Fraijanes 1, que funciona bajo el modelo de gestión penitenciario, recibieron un curso de actualización de protocolos de seguridad. Como parte fundamental del proyecto del nuevo modelo de gestión penitenciaria, se tiene como pilar principal la actualización de los conocimientos de cada uno de los agentes que forman parte del proyecto de protocolos de actuación, por lo que durante varias semanas se han capacitado a 74 agentes. Que son el producto de dos, son el fruto de dos promociones de agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario. De ellos hay un número en funcionamiento, prestando sus servicios en Fraijanes 1 en estos momentos y ahorita en la primera etapa de la actualización de estos procedimientos penitenciarios va dirigido a los que están en Fraijanes 1, los que están sirviendo en Fraijanes 1. De ellos un total de 74 agentes están siendo recapacitados, por así decirlo, estamos en ese proceso de actualización de procedimientos penitenciarios y con el grupo de esta semana estamos llegando al 100% de ese número para complementar los conocimientos que necesitamos. Porque ellos no solamente son agentes, ellos realizan muchas actividades. Entonces ahorita en esta semana estamos actualizando conocimientos como extracción de celda, extracción de un privado de libertad de celda. Ya cuando las negociaciones llegaron al límite ya no existe otra cosa, otro procedimiento más que utilizar la fuerza. Entonces esa es una de las actividades que estamos realizando en esta semana. También nos estamos actualizando en traslado de privados de libertad, ¿verdad? Todas las formaciones que se deben realizar en un movimiento de traslado de un privado de libertad hacia diferentes lugares, ¿verdad? Puede ser a tribunales, a hospitales o donde sea su diligencia. El estado de fuerza actual de los agentes de vigilancia de tratamiento penitenciario BTP es de 156 agentes, producto de dos promociones, de las cuales hay 53 damas. Gracias por habernos acompañado en Acciones Mingov con el resumen de noticias del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Recuerde que puede escuchar la radio en línea del Ministerio de Gobernación Mingov Radio a través de nuestra página de internet www.mingov.gov.gt en donde además puede ampliar la información. Ha sido un gusto acompañarle. Mi nombre es Wendy Álvarez. Hasta la próxima. Seguridad Ciudadana. Seguridad Empresarial. Seguridad Internacional. Enfocados en la prevención del delito. Acciones Mingov. Acciones Más 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 M